No, 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 no No es lo mismo llamarla en tu vela Y yo que estoy pa' conocerla Si no la pongo a quemar se me revela Con los ojitos rojos nunca se me detuvo Se me trepo y se me movió como que está en el tubo Ella traía su nota y yo que se la subo En la bravo chingando tú y yo hacemos un dúo Bebé, no tienes que roncar Si andas conmigo nadie tiene que explicar Difícil poderle llegar Pero inventó conmigo y se la tuve que aplicar Ahora no se quiere despegar